Después de años de no pararnos en esa parte. Uy, córrele que viene. Uy, córrele que viene. Uy, córrele que viene. Sí, viene otro canal. No, ahorita viene otro. Deja que se vaya el polvo y ya le puedes dar. Ahí están los órdenes del jefe de la mamba negra, Jorge Vela. Saludos a los grupos de WhatsApp en los que estamos. Ya dije, son muy sensibles. Y luego se agüitan. Saludos a toda la gente que nos ve. Saludos a toda la raza. Estamos en el test del Thor. Y otras unidades que son supervisadas por la marca conocida de amortiguador. No más si marca porque no es patrocinado. No hay que dar publicidad. Pero pues aquí nos encontramos. Aquí está el chico. Por paray la compañía. Le van a ir los ojitos. Le van a ir los ojitos. Clase 1 el chico. Se vuelve loco ahí, emocionado. A ver mi chico. Vamos a agarrar la entrevista en vivo. Platícanos un poco. ¿Cómo se dieron las pláticas para estar compitiendo en este San Felipe con Jorge? ¿Qué tal? Pues mira. Vela me habló un día, una noche. Y me dijo que tenía, anda lastimado a la espalda. Y no podía con el este, la carrera. Si no apoyaba a manejar 140 días. La verdad es que yo no tengo noción de manejar un Canam. No digo nunca manejado un Canam. Digo de carrera. Yo sé manejar un carro, pero no sé manejar el tema de una banda. Cuáles son los margens. Ya me estuvo explicando. Hicimos unas pruebas y me gustó. Digo, vamos a hacer la carrera nosotros de la 140 a la meta. Apoyándolo a Vela. Porque Vela creo que tiene otra carrera como en dos semanas. Y lo vamos a apoyar hasta esta carrera. Esperemos que todo salga bien. Y que el equipo haga buen trabajo. Para la carrera. Ya que la categoría está bastante competitiva. Competitiva. Los comentarios de que no ha recorrido apenas van a iniciar el día de hoy. Sí, ahorita vamos a recorrer de la 140 a la meta. Ya que es poco, pues. Digo, vamos a estar ya apoyándolo, ¿no? Pues esperemos que todo salga bien. La mejor de la suerte con ahora el buleo. Y, pues, con la competencia. Gracias. Saludos, mi chico. Te mando el saludo, chico. El Chavo Sánchez. Y el Tani Pardito. Pues, raza. Sí, está curado aquí. Pero el día de la carrera vamos a movernos con el equipo Desconozco. En donde nos vayamos a colocar nosotros. Yo creo que aquí, obviamente, no. Estaremos probablemente en la mía 40, donde no hay señal. Y, ni modo. Este, nosotros venimos con el equipo trabajando. Es la zona de carrera de aquella parte. Pues, se están desviando las unidades. Nos vamos a acercar, de hecho, para allá. Nada más. Este, aquí veremos la oportunidad de que... Que podamos ver a los vehículos que están recorriendo. Vienen mucha actividad. Ahí va un pick-up. Se acaba de tener ahí un pre-run. Estaba un Canhamro detrás de él. O un Polaris. Y, la verdad, está muy, muy, muy bien. El Cayo. Ayer, no alcanzamos a mencionarlo. En la noche no hicimos una breve transmisión de información. Pero, la mera verdad, en el Clase 8, lo hizo trabajar muy bien hasta donde nosotros estuvimos. Y, muy agresivo. Es un... Es un piloto muy agresivo. Esperemos que Dios dio la oportunidad y pueda pelear un lugar. Pero, si no falla el vehículo, esperemos así sea. Creemos que puede hacer grandes cosas y volver a casa con un buen resultado. La verdad que sí. Ayer alcanzó a levantar 114 al ex santuario. Y, dice que todavía podía exprimir, intentar exprimir un poco más en el motor. Pero, no lo miraba necesario. Entonces, no es la pena. Pero, como lo merece. Y, con lo digo, insisto. Que todo salga bien. Puede buscar pelear una posición. No se sabe si... La principal, obviamente, por el número y aparte de todos los rivales. Pero, sí, pelear entre los top 10. Si Dios quiere y así se permite. Allá va otra de las unidades. Nos vamos a acercar hacia aquí al costado. Para poder ver a los que están recorriendo. Si se corta la señal, nos vamos a devolver. Así de sencillo. Los WUPS demasiado prolongados. Y algo profundo, la mera verdad. Ahí viene de nuevo. Esta es la parte de WUPS más alta que... Se alcanza a apreciar. Esta es la parte de WUPS que tenía que darle, 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 darle hasta que se desapareciera. Vamos a seguir caminando hacia acá. Y antes de que nos vayamos, la última prueba que realice, le vamos a hacer un video, nada más de grabación normal. Para subirlo a la página y poder tomar unas fotografías con el celular, que es con el que se sacan las notas. Toda la información grande aparece en la memoria de nuestra cámara. Que esas no se suben todavía. Hasta que lleguemos a La Paz o agarramos un café internet que pueda atender al programa que necesitamos. Saludos mi Arturo, saludos al Team IGN, gran patrocinador, a Pintura Subal, Fradiza Express, Proyecta, Talos, Racework. Borras Fox, con nuestro amigo Edgar, nuestro amigo Gus, las fumigaciones, no nos ha pasado lobo, pero no importa, a Proyecta. A Not Super Público Multiservicios, a Dani, Spinoza, Fab, Taller, Spinoza. Si se me llega a pasar ahorita alguno en el cerebro, disculpen, pero no tengo el banner de menciones. A nuestro amigo Juan Yuan, que por ver su página es Dirty, está apoyándonos también. Fue uno de los primeros que apostó por nosotros, la verdad se lo agradecemos. Y a todos los que han aportado un poco hacia nosotros, muchas gracias. Quien quiera publicitarse todavía, está a tiempo, los días fuertes para informaciones a partir de hoy, mañana, calificación. Viernes, algo de lo que es la vida en SCORE. Vamos a andar con el CourseWorker y algunos de compañía ahí. Y ya el sábado, pues la competencia. Sinceramente tenía mucho que no tocaba esta parte del Soul Road. Está, no cambia esta cosa cada vez. Está más aguado solamente, tanta pasada, pero los Wops siguen igual de agresivos. Sí, el detalle justamente es no solo subirlo, sino el tiempo en bajarlo. A menos que estemos como los Shibos, nos revalemos y vámonos. Y este, no vamos a acabar los tenis. Y pues el equipo no me esperaría. Ese es el detalle. Nosotros traemos compromiso de trabajo con el equipo. Quisiéramos cubrir a todos los equipos subcalifornianos en la carrera y otras categorías. Sí, pero nuestras labores es de trabajo con el equipo Baja Concrete. No, ¿cuál borracho? Y cuál hacer ejercicio así camino todos los días, pero no me voy a poner a complacerte nada más porque tú dices mi chavito. Mira, te tomo fotos porque si no te enojas. Grabo los videos porque si no te pegas de grito. Si no te entrevisto andas bien sensible. Entonces...